Bueno, ya la selección nacional de Honduras viajó rumbo a Estados Unidos para este partido donde sabemos que hubo un jugador que se subió a último minuto. Ya vamos a estar también hablando sobre este tema, pero también escuchemos a Diego Vázquez. ¿Qué dijo antes de viajar, bueno, a suelo de las barras y las estrellas? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, tantas cosas que surgen previo a este partido. Así que escuchemos a Diego Vázquez. Sí, sí, ya tuvimos un par de entrenamientos y bueno, hoy viajamos y bueno, mañana también tenemos para entrenar y ya para dejar el partido. A pocas horas de un compromiso con este tan importante, Diego, digo en el aspecto porque Argentina es de las selecciones de primer mundo, ¿qué detalles se cuidan? Bueno, no, sirve para vivir esa experiencia, para enfrentar una selección que lo he dicho anteriormente, que es candidata al Mundial y bueno, también a Guatemala, que es importante, son dos partidos que nos tienen que servir para seguir creciendo. ¿Para usted como técnico qué representa tener este tipo de fogueos, Diego? No, bueno, son muy importantes, como dije, bueno, un sueño, un sueño, porque es el país donde nací, y bueno, enfrentar una selección tan importante para nosotros, un reto, un desafío, bueno, esperemos hacer un buen partido. ¿Qué van a buscar en estos dos juegos, Diego? No, hacer un buen partido y seguir creciendo, son partidos amistosos que son de preparación para eso, para seguir construyendo lo que empezamos en los partidos anteriores de la Nation League. ¿Cómo detener a mí? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, estamos, vamos, vamos a tener una estrategia para eso, bueno, esperemos poder hacerlo. ¿Cuántas veces te ha preguntado por Messi, Diego? Muchas, sí. Muchas, pero bueno, para nosotros entendemos el mejor jugador del mundo, es algo... También en salida, Rochas brindió declaraciones, veamos. No he acostumbrado, pero sí, agradecido con Dios por ya haber vivido varias experiencias como estas, y bueno, una más, y contento por esta oportunidad. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen que vamos a jugar contra el argentino? Una gran ilusión, una gran alegría, de hecho, en lo personal no había logrado enfrentarme a la selección de Argentina con todas sus estrellas, y bueno, a disfrutar del partido y esperar un buen resultado. ¿Y esperando estar en la cancha desde el inicio? Definitivamente, para eso hemos venido trabajando, y bueno, ahí el profe pues decidirá quién estará y quién no, y de mi parte y de los otros compañeros, pues estar listo nada más. ¿Son especiales a tu partido, Brian, para usted, por las estrellas que tiene en Argentina, como decías? Sí, la verdad, todos los partidos son especiales para mí, con la selección, la verdad, pero bueno, obviamente es un aliciente extra, ¿no?, estar enfrentando a esta selección, y bueno, vamos a disfrutarlo, esperar un buen resultado, y queda de experiencia. Y a ellos se unen Omar Elvir y Marcelo Santos, vean lo que dijo. Estamos contentos, bendecidos, y ansiosos por poder representar al país de la mejor manera. ¿A luchar por estar allí en ese partido como titular? Sí, sí, todos los que estamos aquí es el sueño, y todos luchamos de manera leal, así que jueguen los que el técnico considere ideales, y quien juegue, pues, que sea una bendición, lo disfrutemos y lo hagamos de la mejor manera. ¿A mi fútbol es de primer nivel, Omar? Sí, claro, claro, esto nos va a ayudar muchísimo a adquirir experiencia, y también, pues, reitero, es una enorme bendición el poder tener este tipo de partidos. No, felicidad, este, por ahí, el trabajo que vení realizando en el equipo, siento que ha sido bueno, y bueno, producto de eso, se me está brindando esa oportunidad de estar nuevamente en la selección, y bueno, esperemos trabajar bien para aprovecharla. ¿Estamos hablando de fútbol de primer nivel para nosotros? Sí, la verdad que sí, este, sabemos que enfrentar a Argentina, este, una potencia mundial, es algo motivante, es algo bonito, y bueno, esperemos poder hacer las cosas bien y poder, este, competir, le digo.